Todo no es para la mujer, sino hay que ser compartido todo, que sea una relación más bonita. Limpiar el bebé de una forma distinta como uno lo hacía, que ya no echarle polvo, sino la cremita número cuatro. Tiene uno que tener un cuidado con ellas porque, o si no, pues ellas ya no se le dejan peinar a uno. Lo que buscamos es romper un poco estos estereotipos, que los hombres solo debemos ser proveedores económicamente. Eso ha hecho que las mujeres tengan históricamente una carga que nos ha beneficiado a nosotros los hombres. En un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, están muy estigmatizados lo que son la desigualdad de género, pues no es algo correcto. Meter la gente en unos roles o estigmatizarlo, o sea, que tiene que cumplir ciertas acciones porque su género lo determina. Hacemos una carga significativa, digamos, en cuanto a la mujer que tiene que hacer todos los quehaceres de la casa, sabiendo que uno, pues también tiene las capacidades para poderlas llevar a cabo. No tengo ni hijos ni pareja. Lo que hago es fortalecer esos vínculos pues ya con lo que son mis mascotas, que serían mis gatos. A mí son como mis hijos, ellos son los que me están guiando, digamos, a lo que es la tenencia responsable. Gracias. 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 Gracias.